La Reserva de la Biósfera Ría Lagartos cuenta con una gran diversidad de ambientes, que son los principales sitios de anidación de aves palustres y marinas. Sus humedales tienen reconocimiento internacional y sus playas fueron decretadas como zona protectora de anidación de tortugas marinas. La Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre San Manuel forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, un espacio donde se realizan actividades enfocadas a la conservación de selvas y humedales. Conserva gran diversidad de vidas silvestres. Es hábitat de felinos majestuosos como el jaguar, que gracias a monitoreos biológicos están resguardados y ayudan a conocer la dinámica de los ecosistemas de la región. En la comunidad del Cuyo, dentro de esta reserva, los habitantes practican usos tradicionales de los recursos naturales y labores de aprovechamiento sustentable. Impulsando la vida digna en un espacio sano que les garantice su desarrollo y bienestar. La creación y protección de áreas naturales protegidas, como lo es la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, es indispensable para el bienestar medioambiental, pues son espacios de vida que resguardan flora, fauna y procesos ecológicos, así como permiten la conservación de los diferentes ecosistemas y brindan la oportunidad de generar desarrollo sustentable para sus habitantes. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales El Cuyo de Medio Ambiente y Recursos Naturales